Comunidad Barranqueña, sector educativo, quiero comentarles que a partir del 6 de julio martes hasta el 16 de julio empezamos la quinta entrega del programa PAE. Ese programa PAE, ustedes saben muy bien que estamos entregando ración preparada en casa. Por favor, estén atentos a las indicaciones de los directivos de cada institución educativa. Son 18,905 niños que están siendo beneficiados con este programa PAE. Por favor, cuando asistan a recibir esta ración preparada en casa, vayan con todas las medidas de bioseguridad, con su tapabocas, con su alcohol y con toda la protección necesaria.